A las 5 y 40 de la mañana, mire, ya le dieron ganas de manejar y nos acaba de preguntar ¿Qué es la N? Si es la N donde maneja Magico, vamos a morir Parecemos cochinitos aquí atrás Buenos días a la gente, buena vibra si eres nuevo en el canal, mi nombre es Nelson Actualmente estoy en el Northern Territory en Australia y bienvenido a Nelflaing Acá vamos a llegar a la entrada de Uluru, son las 6 de la mañana Y como pueden ver, ya hay varios carros esperando para entrar, inclusive detrás nuestro Buenos días Shevita, ¿cómo estás? Buenos días, mire ¿Qué tal pasaste la noche conmigo? Bien, mire, como siempre Se supone que el parque abre a las 6 en punto, pero por alguna razón no nos han dejado entrar Las estrellas están súper lindas, la meta es sacar una foto de Uluru con las estrellas ¿Qué estás haciendo tú, rata? Grabándote, quejándote Es que nos tratan como niñas ¿Quieres que le explique al público lo que está sucediendo? Yo te lo explico Tío, que nos tratas como niñas ¿Por qué las tratamos como niñas? Porque si no subiéramos a hacer nada Porque son unos niños, tío, no tienen ni idea Ya va, pero ¿alguien dijo que no manejaras? No Nadie dijo que no manejaras Claro que no, porque estás durmiendo, capullo Claro Yo no me cague Pili, de verdad Yo no me cagaba, así que lo inventes Mira, Pili Esta vez no, si no, no lo diré ¿Cuál es la solución a esto? Pues ver que tienes a dos mujeres al lado Exacto Dos mujeronas Dos mujerones dependientes Dos mujeres, no, mujeronas Mujeres, vamos De bandera De bandera De bandera Adultes e inteligentes ¡Muy bien! Pero, ¿saben qué? En verdad, nos dimos cuenta Que cuando estaban atrás Era mucho mejor Tipo, tipo, marido Es como Veránlo como que son Copilotos Estrellas Mira, mira Yo no me he dicho las pelotas Se pone elante ¿Por qué son tan sacios? Para aquí Que me están dando frío Para, a ver Vinimos al spot Donde se ve el amanecer Aquí en Uluru Como pueden ver Hay un gentío Así que tienen que asegurarse De ser uno de los primeros Para que puedan agarrar Buen puesto Ha sido medio complicado Sacar las fotos Porque la gente Se acumula En el lugar perfecto Pero creo que terminó No Ay, ay, no Te metió nada en el culo ¡Clásico, bebé! ¡No, que me rompes! ¿Pero se va? ¡Suscríbete al canal! ¡Ya tengo un peo en mi cara, cochina! ¡Fueron trece! Ya vimos el amanecer desde el spot que está por allá Ahora vinimos a desayunar con vista a Uluru Esto es puro lujo ¡No! ¡Me voy a cortarlo! ¡No me voy a cortarlo! Las manos están muy frías Y duele que te las pongas vencido Gente, buena vibra Ya estamos en la base de Uluru Por suerte no hay mucha gente Y tampoco hay moscas Porque hay brisa La textura es súper lisa Se ve muy diferente a las fotos de Instagram Y es como rojo fuego cuando le pega el sol Ahorita está bellísima Le vamos a dar la vuelta completa a la piedra Que son 10 kilómetros Algo que recomiendan es rentar bicicletas Para darle la vuelta ¡Activo! 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 Viajamos desde el otro lado de Australia Para hacer esto ¡Está frío! ¡Está frío! ¡Está frío! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, marica! ¡Esto es limpio! ¡Tocayo, Uluru, marica! La brisa está súper fuerte Pero creo que sigo prefiriendo esto mil veces antes que la mosca ¡Hijo! ¡Está demasiado fuerte, he dicho! ¡Ja, ja, ja! Como sube la gente todos los días a Uluru Estos geólogos dicen que lo que hacen es erosionar la roca Uluru Uluru, sí No, Uluru ¡Aquí es la que he estado dando la escuela de Celci! Estamos dando la vuelta a Uluru Y eso lo hace todo el mundo, todos los días Me ocurrió aquí la genialidad, porque es una genialidad De que si todas las mismas personas o más que suben a Uluru lo hacen por fuera Realmente lo que estamos haciendo es ayudar a que Uluru crezca Uluru ¡Ya vamos casi por la mitad del recorrido! ¡Ya vamos casi por la mitad del recorrido! Y las moscas ya están activas Y el sol está divino, pero en ese punto donde ya está empezando a molestar un poquito ¡Guau! ¡Qué sabrosa la caminata sin que te molesten las moscas! ¡Guau! ¡Qué sabrosa esa mosca que me acabo de comer! Sin duda, utensilio indispensable para hacer este viaje Llegamos a este punto donde al parecer en alguna época del año Hay una pequeña cascada por aquí, que es súper imponente toda esta parte Esta es la única zona desde donde se puede escalar la piedra Y por supuesto tienes el letrero en plena entrada que hicieron los aborígenes Pidiendo que por favor no la escalaran ¿Dónde estabas? Acabamos de terminar la caminata completa de Uluru Nos tomó como dos horas y cuarenta minutos Vengan preparados con agua y con una malla Porque las moscas están activas y el calor también Estamos comiendo encerrados en la van Hay un mosquero, comida está muy rica Sebas parece maria moñito con salida en la cabeza Se alborotaron la mosca Pero es que marico, las encerramos y nos empiezan ahhh Estamos a punto de entrar a Las Holgas Son piedras muy parecidas a Uluru Pero más pequeñas y son varias Llegamos justo cuando todos los turistas están yendo Y vamos a tener el spot para nosotros solos La gente va a pensar que... Auuuuuuu Auuuuuu ¿Dónde estamos en el barrio? ¡Australia! ¡Yeah! Una sola vida Vida, vida Acabamos de correr porque el sunset se acerca Tenemos unos minutos para llegar al point Si mirad ya no rompe el freno de mano Ay hazmelo que me cuesta mucho ¿Te lo hago? ¡Venga! ¡Cállate! ¡Cállate! Tenemos unos minutos Parece que va a estar increíble Súper lindias todas las piedras que hay aquí Venga, una foto ¿Sorrí? Voy a hacer un vídeo Ese es un vídeo Es que te crees que no te... ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Ya! Fue súper bonito ¿Te gustó más este o el de Uluru? Este Vente que te digo el oído Este fue mejor, ¿verdad? ¡Ah, cochina! ¿Cuál fue la que más te gustó? El de Uluru Es más poderoso Pero estas montañas son bonitas Están muy bonitas Estas son como las hijas pequeñas de Uluru Como las tetas de Maragabara y Margarita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No sé, Marín Creo que me... Me lamió el oído Al comiso Marico, se puso atrás Pero literal en la pata Sí, sí, no, marico Lo sentí así que me... Gente, buena vibra Ya se nos acabó el día acá Eso fue Las Olgas Estuvo brutal Tenemos un señor aquí Que nos está haciendo compañía Está medio rascado Pero ya es momento De buscar donde dormir Porque mañana nos toca manejar bastante Mira, se viene por un ladito Para meterse en la cámara ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo lo sabía? ¡Hey, mamá! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¡Peter! ¡Peter, Peter! ¡Nice de conocerte! Estoy cerrado en el blog ¿Quieres decir algo a las personas buenas? ¡Ah, sí! Bienvenido haberte aquí ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Eso es portugués? Es portugués Sí, lo tomo Lo tomo Si les gustó el video No olviden dejar un like Comenta Compártelo con algún amigo Y lo más importante de todo No olvides suscribirte Golpee ese botón rojo Únete al Redfly Estás disfrutando hoy ¡Uh! ¡Qué perreo, eh! Porque ponemos esto nuevo, eh!